La primera guitarra Buenas noches, amigos Hoy, 24 de junio de 1991 Los muchachos de nuestra peña Que nos encontramos precisamente en la casa del buen amigo Oscar Infante Queremos aprovechar la oportunidad para rendir homenajes a la máxima expresión de la música argentina Y un otro que no, don Carlos Gardel Vamos a rendir homenaje el gusto Que hacemos la música del hermano país argentina Y que nos han titulado los muchachos grandes Vamos a iniciar entonces este homenaje De esta manera Me hubiera gustado verte Carlito Gardel Añoso Carlito Gardel Añoso Con tu cabello caloso Pero tenerte, tenerte Me hubiera gustado verte Por tu viola bien temprana Cantando a la muchachada Pero tenerte Tenerte Flaco Flaco Quiero que me acompañes a mi homenaje Al Morocho de la Baja Te voy a contar una cosa muy interesante Es decir, una carta No, de los muchachos De la calle Corrientes Que dice así El otro día el cartero Al pasar me dio la carta Fue tan grande la sorpresa Que aseguro compañeros Semblé porque nunca espero tener alguna visión Y a hombres y hermanos míos A ver la carta enseguida Los muchachos de allá Vivas me invitaban a pedir Escuchen, quiero contarles lo que la carta decía Para usted con alegría Sabrá que nos encontramos unidos Y muy contentos Que pronto iremos al centro En un desfile impotente Por esa calle Corrientes A la que tanto queremos Se mirarán bandoliones Violines, flautas y horas La Paquita Barri Arola Mario Pacho El Tibernesto También Petito Tigre Con dulce y con tu arbal Magal y el Sentimental Todos iremos al centro Para que crea este encuentro Como recuerdo inmortal Las violas Las violas irán al frente De balón bien perfumada Con un ángel adornado De color blanco y celeste Y aunque nombrarlo Me cuese tan fuerte El cariño a él Hágame caso esta vez Para el serápico respiro Mi Buenos Aires querido Viene cantando Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrán más bella Mi orejito El fayorito de la calle Que me quedan adentro O el sentinela de mi Porón Que me quedan adentro Hoy que la suerte Quiere que te vuelva a ver Si una corteja de miedo Si encontrarás Hoy por la ceraja de un bando mío Dentro del pecho y de arriba en el corazón Y bueno, ya, un creyente rato de la vida, donde la vida es el rey. Bajo el guámbaro no hay desengagos, vuelan los años y olviden el dolor. En Caramagas, los reyes, los caracas, donde queda la noche del rey. Y bueno, ya, un creyente rato de la noche del rey. Lamentamiento en la noche de la noche. Donde sonrió la noche del rey. Quiero que puedo yo volverte a concentrar. Aquellos ojos de apariencia, calentidad. En una cortada más mala de una canción. Hice su ruido de coraje y de pasión. Una promesa, un suspirar, borró una lágrima de pena aquel cantar. En un cuento de ojalá, que es querido. Y cuando yo quiera vuelva a ver. No habrá más pena ni olvido. ¡No! La alojamiento que vivo yo, lo insolviamos Con pañuelos bordados, vos me viste pasar Mientras los campos altos que salgan esto Con un dulce consuelo, su verde saludo Me hacían llegar A servir tu casita, que como cerón lo besó el pañuelo Para contar el chifoso, que traigo el diapero Y tu ventas de amor A dar a su suelo una cita, que traigo espondidas Un feliz color Para su boca con toco Y para su soco de largueta Y por su blanca garganta El río yo me canto, que tiene que ser pañuelo Y para su suelo una cita, que como cerón lo besó el pañuelo Para contar el chifoso, que traigo el diapero Y para su suelo una cita, que como cerón lo besó el diapero Y para su suelo una cita, que traigo espondidas En tu color Para su boca me antojo Y para su soco de largueta Y para su suelo una cita, que traigo espondidas Y en este canta La de un caminito criollo, flor y soleado Yo quiero que seas hombre cuando ya me nombre al verme llevar Tu padre era rubio, un borracho y malejo Tu madera negra como el labio maldó Mulata naciste con ojos de ciego Quispo tener el beso de negro parejo Quereciste entre lobos de un padre muy pobre Quispo tener el beso de un padre muy pobre Ahora te quiero amar, moneta de cobre Porque viaja a un triste burro como el Moneta de cobre Yo sé que ayer es muy hermosa Yo con tus alas de rosa Te quiero volar mariposa Y después de mi caer Moneta de pago Que bien bailaba el taco Que linda estaba sin nombre Como una reina de bronce Al ya en el oliver Aquel barrio unirte Que mal y de nada Igual que tu vida te salvarecía Pasaron veinte años querida brata No existen tus padres no existen un paro No existen tus padres no existen un paro Quizás elegir la gente que desperdita Buscando la casa que debió hacer Seguir No te pade como esta esplendida No te pade como esta esplendida Que bien bailaba el cobre Yo con tus alas de rosa Te quiero volar mariposa Y después de mi caer Moneta de pan conmigo, que bien bailaba del narco, que linda estaba sin torne, como una reina de bronce, arquea en el polí para allá. Me están preguntando si los músicos son argentinos. Realmente los músicos son peruanos. Y permítanme presentarlos porque el que dirige a los magníficos intérpretes es precisamente Daniel Chino Linares. Un fuerte aplauso para Daniel Chino Linares. A su hija, Isabelita Linares, que se ha integrado a la Fraternidad del Tango. Un fuerte aplauso. Y otro magnífico intérprete, que nosotros, cariñosamente, lo llamamos El Turdo Sánchez, El Turdo de Oro. Reitero nuevamente, son guitarras peruanas. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Julián Acero Muchas gracias Julián Acero Julián Acero Julián Acero Julián Acero Julián Acero Hoy te loco y veo que ha sido, en mi pobre y la valla, solo una muerte. Tu presencia de bajada, un sobrador en mi vida, muy te buena con este puente, y yo sé que era querido, yo no fui sin quedar, y yo no me lo contaba. Si yo juego, te relanches, cuando poco que me descarta, cambie el tiempo a la pobreza, en la casa de penasquero. Por su toda una vaca, la vida se arricana, los borlacos de los años, los tiras a la portada, sobre el canto de la vida, en mi vida. Hoy te nega, el mate lleno, de infelices ilusiones, en los viernes, los barrios, las amigas del campeón. Relación que entre magnate, con su locas de pasión, que son los de su familia única, y los de la prevención, que entra muy adentro, y en el mundo. Nada tengo a agradecer, te empata, cuága, porque nada, no importa si has hecho, lo que haces, lo que haces, lo que haces. Los favores recibidos, les debo haberte los pagables, y si alguna vez la chica, si te quieres, no te va. Y la vuelta le tras, lo que tienes, no te va. Mientras tanto que tu tío, un pobre tío, un pasacero, se anda a la camisa de riqueza que te va a hacer. Que el bacán que te ha camado de él, tan besos adentro, que te ha ganado la barata, con la visión corte, que te ha ganado un día, con la visión. Y mañana, cuando sepas, es morado con el tiempo, y no tengas esperanza de que el pobre tío. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que hace falta en el mundo, acordate de tu verdad. Cuando llegue la ocasión. ¡Oh! ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? Claro, con el lindas pibas. ¿Se acuerdan? A todas estas lindas pibas que se están que pondrían en la cama. Yo les voy a cantar a todas ustedes, chicas, a que vean que nosotros siempre las tenemos presentes. Para ustedes, la canción, el día que me quiera. Ok. ¿Qué te hagan? Si es mi olámpano, de mucha leche, vengo a cantar. Ella quita mi herida, todo, todo se olvida. Ella quita mi herida, me sentí. Ella quita mi herida, la rosa que no está. Ella quita mi herida, con un mejor color. Ella quita mi herida, con un mejor color. Ella quita mi herida, con una montana, se contarán tu amor. Ella quita mi herida, con un mejor color. 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!